Música Este día en su sección cocina de la A a la Z, realizaremos un corte que le dará más vistosidad a todas sus ensaladas. Este día realizaremos el corte emins. Corte emins o corte pluma. Música Tomamos una cebolla y partimos a la mitad. Música Cortamos exactamente donde comienza el nudo. Luego hacemos finos cortes transversales hasta lograr que nuestras delgadas tiras tomen una delicada forma de pluma. Música Muy interesante lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Mi nombre es José Eduardo y los invito a que me busquen en Facebook como Chef Eduardo. Dele me gusta y únase a la gran familia que cocinamos con libertad. Hasta la próxima. Música 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 Música